El rey me da gloria a las manos aborígenes porque trabajaban gloria a las manos blancas porque trabajaban gloria a las manos negras porque trabajaban de entre esas manos nos salió la patria Como el ají que te pica quizás solo tu existencia si el ejército conciencia y en acción te modifica este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana la literatura tensada para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más No son muertos los que en dulce calma la pasta y fruta que la tumba fría Muertos son los que llevan fuerte el alma y aún viven todavía La vida no es la vida que vivimos, la vida es el amor, ese recuerdo Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos El diario vivir fue mi timonel El diario vivir fue mi timonel Cuando me atropea lo que es el sentir al sobrevivir a mi vida y a mi suerte Y si no ponerme cae en lo profundo y hoy no hay por el mundo herido de muerte Yo sin drogo por trobar, porque mi voz se difunda Que la droga es herrabunda y nació para galopar Y el que la quiere enlazar con potranca de alzada Sabrá que la vida es nada, es un instante no más Y algunos vamos detrás para rendir la jornada Yo sin rindo la jornada no me la llevo escotero Pues la gloria del trobero ya me fue adelantada Y el que la tiene calentada por el pueblo que la quiere Aunque el autor ya se muere Queda la droga presente Y es que la voz de la ausente nace Pero nunca muere Nace pero nunca muere A mis paisanos les digo Porque Dios es el testigo de todo lo que viviere Y como Dios nunca muere Sabe que el trobo es eterno Pues lo lleva en su cuaderno a la memoria del cantor Y es que la droga es amor Y el amor es el piter Solo de las grises Quema mi velero Solo de las grises Quema mi velero Viviendo traicionino Y no me martirices En mis horas grises Solo quiero verte Tu busca tu suerte Busca tu suerte Busca tu suerte Brindale tu mano Que aquí está tu hermano Herido de muerte Aquí está tu hermano Herido de muerte Si un día oyeres decir Que yo de pesar he muerto No lo dudes Que sea cierto Que ya no puedo vivir Entonces oirás decir Por el rey de los amores Me van a enterrar No llores Ya me voy a descansar Nunca dejes de regar Sobre mi tumba Flores Flores Vuela la paloma A su paloma Ay, vuela la paloma A su paloma Que para cantar A mi me sobra la loma Vuela la paloma Que nada le cueste Volar Contenerse Sobre el universo Ay, vuela tu universo Herido de muerte Vuela tu universo Herido de muerte Ay, qué lindo es mi morío Y qué alegre es el palmar Y qué fresco el platanán De la orillita del río Qué sabroso tener frío Y un buen cigarro encender Qué dicha no conocer de letras Ni astronomía Y qué muere para la mía Cuando se deja Quien es el He vivido la guerra De este mundo fiero He sido extranjero He vivido la guerra De este mundo fiero Y he sido extranjero En mi propia tierra O guerra O guerra O guerra Porque guerra O guerra insolente Ve y busca tu gente Brindale tu mano Brindale tu mano Que aquí está tu hermano Herido de muerte Ya que aquí está tu hermano Ya que aquí está tu hermano Herido de muerte Y el sol la caballa El río es brazo Que se pierde Por ejemplo La madruga verde Que cuelga de la montaña El hierbasal Se le sopaña La luz suave A la colina Y más que el veloz caballo Viene la paz Campesina La puñalada Y una irrina Del cantillo De mi gallo Mi gallo Mi gallo Mi gallo Estaba el costumbrillo De la verde cordillera Y la caricia casera De la maja en el bohío Le corre al torre masculino Desde el pico Hasta la hiel Y en la rama De la unel La luna que lo ilumina Es como blanca gallina Que abre un ala Sobre él Pero puedo sentir Sus aplausos Y eso es importante Vamos a hacer un trabajo De un poema De Luis Lloren Torres Ese poeta es bien importante Aquí porque Es el poeta de Juana Díaz Y da la casualidad Que Rafael Guzmán Es juanadino Es de un barrio Muy juanadino Guayabal Yo soy de Juana Díaz Está bien No sé si sea un barrio Muy juanadino Pero Aguilita Que está en la frontera Entre la plena La cuarta Y somos prácticamente De la misma generación Llorence Es un poeta Muy importante En Puerto Rico Es el poeta nacional Otros poetas Que engrandecieron Esta tierra Como don Juan Antonio Correter Así Bautizó a Llorence Nuestro poeta Nacional Nacional Poeta nacional Poeta nacional No es todo aquel que escribe Poeta nacional Es aquel que logra Grabar sus poemas En la memoria colectiva Del puertorriqueño Del moricua Y Llorence Lo logró Este poema Se llama Mujer puertorriqueña Y lo vamos a combinar Con perfidia En la voz de Jonathan Nadie Compré De lo que sufro yo Tanto 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 Que ya no pude Se besar Solo Temblando Temblando de ansiedad estoy Todos Todos Me mirarán en su Tanto 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 Llamar Honolada en sus vegas de calle Mujer de la mía N Можно Tanto Tal Como En la las tendrás de nuevo si estás feliz ¡Ay, de mí! 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 Calentado, amiga, canta con un poquito de pitorro, pero ya no puedo Cualquier cosita yo puedo calentarla por ti Y que estamos en Navidad Hay tiempo de compartir seis pitorros Adelante Puedes probar este pedacito de lechón El que no aprueba lechón en Navidad No, no la disfruta Bueno, con las disculpas de los vegetarianos Vamos a hacer un poema Un poema fuerte Pero recoge lo que es la historia De esa gente que forjó Las huellas profundas En Puerto Rico Las tres razas Es del poeta de Ciales Don Juan Antonio Correjer Oupau Moín Oupau Moín Significa isla de sangre Así le decían los caribes A esta tierra Y cuando venían a la guerra Se ensangrentaban estas costas Así que ellos le decían Oupau Moín Música Cachi, Cati, Inaru, Cachi es sol al diente, Cati magia, ilusión, caña, Cati de magia pinta tu corazón, Inaru, mujer taína, Inaru, dueña del sol, Cachi, Cati, Inaru. Calabrillo de corosal, y de la leyenda dorada, la corriente arrastra oro. La corriente está ensangrentada. Río Manatuamot, viene la leyenda dorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. De río Silujo, escribe su nombre con letra dorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. Allí se inventó un criadero, allí el tinto se pagaba, la corriente era de oro, la corriente está ensangrentada. Donde hundió el árbol era su raíz en tierra dorada, allí las ramas chorrean sangre, el árbol está ensangrentada. Donde hundió el árbol era su raíz en tierra, allí las ramas chorrean sangre, el árbol está ensangrentada. Corre el árbol era su raíz en tierra, allí las ramas chorrean sangre, el árbol está ensangrentada. Corre el árbol nada, allíечно está ensangrentada. Canta voz 103ados. Canta voz de oro parlada, allí variada esc sembrar ni en la libertad de los pies. Gloria a las manos aborígenes Porque trabajaban Gloria a las manos blancas Porque trabajaban Gloria a las manos negras Porque trabajaban Dentre esas manos Nos salió la patria Gloria a las manos Que las ruedas giraran Gloria a las manos Que los bosques tararan Gloria a las manos Que los montes clavearan Gloria a las manos Que las mulas, los bueyes Y los caballos se encillaran Gloria a todas las manos De todos los hombres Porque trabajaban Porque ellas consumen Y salida de ellas La nueva patria liberada La patria de todas las manos Para ellas y para su patria ¡A la lanza! ¡A la lanza! ¡A la lanza! Para ellos y para su patria Para ellos y para su patria Para ellos y para su patria A Luis Santiago, para toda por el tierra Como el agi que te pica Quizás solo tu existencia Se eleva tu conciencia En acción te modifica Este mundo se complica Y requiere tu acción Entre poema y canción Entre tan de buena gana La literaria de sal Para la revolución